¿Por qué no existe un movimiento así fuerte Free Kendo Caponi rapero, compositor de Puerto Rico tiene varios meses arrestado dice aquí que en marzo se emitió una orden de arresto en Florida en su contra por presuntamente robar y agredir a un barbero él fue detenido hace unos meses y no vemos este movimiento fuerte como en un momento se hizo con Tempo y recientemente con Anuel siendo Caponi uno de los talentos de Puerto Rico se dice en un momento Coscuyuela, Don Omar también ha sido parte de los intérpretes de sus composiciones y Kendo ha sido un artista un tanto controversial un tanto fuera de lo común no ha tenido para mi entender de manera personal yo no lo conozco pero lo veo fuera de lo que es su su entorno estoy viendo como un fanático no creo que ha sido un artista aplicado un artista con con cierta responsabilidad Sandy de trabajar su carrera de una manera seria se ha mezclado mucho la calle con su carrera artística y esto es lo que lo ha llevado a estar detenido ahora pero no vemos como un movimiento fuerte en torno a él parece ser entonces que él no hizo buenas relaciones en su círculo o él no le duele es como el coronel que no tiene quien le escriba posiblemente no le duele a nadie que él esté preso porque con lo que pasó con Tempo que Tempo tenía mucha gente que le dolía y además también con Tempo en su momento Tempo tenía también cierta pegada también tiene mucho que ver si estaba muy pegado tiene mucho que ver que tú estés con un sonido en la calle y que tú estés identificado con un público en la calle tú caes preso por ejemplo y la gente se hace tú te victimiza automáticamente y la gente se hace hijo de ti en este caso con Kendo quizás no toda la suerte que le pasara esto es un momento que él esté en baja no además también que hay que ver también el lío en el que están metidos porque lo acusan de robo y qué más agresión y agresión se dice que fue a un porque de qué acusaban a Tempo no, a Tempo fue de narcotráfico a Noel porta ilegal de arma de fuego pero que a Noel dijo en una entrevista que él lo metió en preso fue por lo que decía en sus canciones o sea él él admitió en un alofoque sin censura que él realmente portaba esa arma de fuego pero a lo mejor le dieron seguimiento fue lo que él quiso dejar dicho por el contenido de sus canciones pero Sandy dito un ingrediente interesante a lo mejor porque él no tiene nada pegado pero no una canción cuando Tempo ingresa en prisión él tenía un movimiento venía un movimiento conjuntamente con Tempo de esto del gangsta rap y todo eso en español con Anuel pasa lo mismo con el trap en ascenso es que Anuel cae preso eso es así en abril de 2016 no fue canciones fueron representantes de un movimiento en el momento Tempo es un momento el sonido y el respeto que también se ganó en ese momento Tempo como rapero porque todo se resume en Estados Unidos a cuál abogado tú tengas si tú tienes un buen abogado señor usted puede contar de que tu caso puede ser resuelto más fácil y es el caso de Jane Simpson dependiendo del abogado que tú tengas te contraten es que tú puedes diligenciar mejores penas y todo eso porque los abogados allá pesa mucho eso en Estados Unidos lo que pasa es que en Estados Unidos se cumplen mucho las garantías y si no hay una forma de tú probar el delito y convencer a un jurado no te van a condenar ¿por qué? entonces si hay un procedimiento mal en la investigación y hay cosas que se hacen inadmisibles el sistema legal dominicano se ha puesto anda por ese camino también es de garantizar te dicen que mejor un culpable libre que un inocente mal preso sí esa es la lógica detrás de todo eso pero en el caso de de que ando a Gabón y que yo me cuando cayó preso como uno vive siempre viendo televisión y oyendo la vaina de Puerto Rico en Puerto Rico se comentó mucho pero Puerto Rico tiene tantas cosas de que ocuparse ahora mismo que no es verdad que se van a concentrar ellos que ando a Gabón y está preso por un lío que él tuvo que fue decisión de él si él asaltó se fajó si partió una gente si le toca le toca cuando hablo de los casos el caso de los abogados es que Tempo tenía un buen equipo de abogados recuerden que hubo un movimiento grande de artistas pro Tempo se hizo hasta un disco Tempo estando en prisión fue nominado al Grammy este disco Anuel también contó con una buena asesoría legal salió en dos años y algo señores para la calle en donde es un caso eran como 36 meses le tocado en un caso cinco años en un caso señores en donde una persona común sin un buen equipo de abogados sin una buena defensa hace su par de años cómodos señores guardado es difícil así que lamentable de que grupo de Puerto Rico tan lo opina tan aquel de que grupo de que endo que ha ponido de ninguno del mismo no no que endo que endo tenía su básicamente me dice tu propio movimiento él tuvo esa estelaridad junto a Don Omar con el proyecto de el orfanato hay una canción que se llama El Duro que tiene una remezcla con Daddy Yankee y Baby Rata señores durísima esta canción y que endo promete mucho o bueno o prometía mucho eh hablo en términos pasados porque está detenido ojalá cuando salga él pueda eh reencontrarse y bueno tratar de capitalizar su carrera que yo lo veo a él más como compositor que como intérprete porque es un tremendo compositor él debiera trabajar esa parte aún más cuando él salga la parte de de compositor porque el tipo tiene tiene mucho aquí mucho aquí pero como intérprete yo de manera particular me gusta pero lo veo más como compositor y sería interesante él capitalizar su carrera en este sentido cuando él salga de prisión veremos que le toca si es culpable y cuánto le toca por esa tontería tontería claro hay cosas peores él no mató a nadie pero está bien pero lo que no le ayudó fue en los los problemas anteriores que él ha tenido ha tenido un historial si hay un historial eso no le ayudó repite el motivo por el cual está preso bueno robo dice robo supuestamente una peluquería y agresión agresión mira yo creo que hasta hasta ahí si es trito hasta el asuntito este de robar una peluquería hasta lo degrada demasiado a él y el público que tenga quizás pero qué pasó ahí se dice que esa es la pareja de una ex la persona agredida o sea ya es algo ya son dos casos diferentes eso no es que él fue una peluquería atracar gente ni nada de eso eso no es así eso no fue en ese término hay que diferenciar porque en el cuando tú agredes a alguien se llama asalto asalto agravado o sea no es que él fue y atracó porque también a veces uno hace las traducciones él fue le dio le dio un par de vejigazos a Andy entonces posiblemente por ahí anda la cosa que como quiera eso es grave ya es la pena de eso andar por los tres cinco años bueno Free Kendall esperamos ojalá y lo suelten un movimiento más fuerte con este artista que verdad merece el apoyo en este momento delicado de su vida esto es lo Focke Radio Show señores vamos ya